bueno yo soy onfe charlie once y bienvenidos born canela pérez seat la nueva película de terror es las estas películas contra los extra de dos amigas que al principio de gentil kobi decidirán pasar la cuarentena las dos juntas en una lujosa casa apartada de todo el mundo para que estén las dos solas o al menos eso creerían porque algo o alguien le estará acechando e intentará matarlas Sick, película estrenada ayer en streaming del tirón en la plataforma Peacock una película que me ha llegado a mi de sorpresa literalmente, o sea, hace un par de hace un tempecillo que vi la primera foto de la película y descubrí de que se iba a hacer esta película pero el estreno, tráiler y demás me ha llegado todo de sorpresa, yo me enteré hace unos días que se iba a estrenar ya este viernes y pues muy feliz y muy contento, la he visto con muchas ganas principalmente porque la película está coescrita uno de los guionistas es Kevin Williamson del cual soy bastante fan para el que no lo conozca, Kevin Williamson es el guionista de toda la saga o de la mayoría de películas de Scream o sea, él realmente creó Scream también es guionista de películas como Sé lo que hiciste es el último verano The Cure, La Maldición o The Faculty o sea, es un guionista que no tiene muchos trabajos pero es verdad que todos los trabajos que tiene me han gustado de una forma y otra y recordemos que es una de las personas que creo Scream por lo que, o sea, ya Kevin Williamson ya tiene un sitio en mi corazón sin duda y pues el de eso nueva Sick pretende traernos un nuevo slasher y el cual creo que le ha salido bastante bien la película me ha gustado bastante es un slasher ambientado en la época del COVID ya que, pues, ocurre al principio del COVID cuando se empezó la cuarentena y demás, lo cual, bueno, no me parece mal recurso es verdad que a lo mejor las películas del COVID ya como que están un poco pasadas de tiempo hombre, no es broma pero, pero como que está bien o sea, es como el toque más llamativo que hemos tenido a primera vista un slasher en tiempos de COVID entonces, pues, si se quiere hacer la película conocida en ese sentido, yo no tengo problema alguno ¿por qué? porque a mí la película me ha gustado mucho me ha gustado bastante la he disfrutado mucho como slasher funciona de maravilla y tiene cosas bastante interesantes y cosas muy buenas como el slasher funciona muy bien ya que hay las cosas más importantes que tiene que tener un slasher sangre, muertes, asesinatos y demás que es lo importante aquí sangre tiene bastante muertes tiene, además, algunas bastante chulas no tenemos muertes en abundancia pero la verdad que las que hay son bastante chulas visualmente y alguna que destaca bastante entonces, me ha sentido muy bien el asesino no voy a revelar quién es o sus razones o por qué pero es verdad que me pareció muy interesante tanto quién es tanto las razones por las que es en ese sentido eso me ha encantado o sea, me cogió mucho de sorpresa no me esperaba para nada no es la quinta maravilla del mundo habrá gente que le parezca una chorrada pero a mí me convenció bastante y creo que es un concepto bastante interesante después, la película es cortita son 83 minutos por lo que no te vas a aburrir además de que tiene un ritmo muy acelerado y de que una cosa muy curiosa es que de toda la película casi la última hora final de una forma y otra se puede catalogar con que es una persecución final o sea, porque en todos los slasher tenemos esta estructura básica en la que todo el tercer acto pues es la persecución final de la chica final el asesino corriendo de la chica ya corriendo la persecución final y aquí esa persecución final se nos estira a más de casi 60 minutos casi la hora final pero no se hace ni tediosa ni repetitiva ni aburrida no, porque cambiamos de lugares cambiamos de momentos cambiamos de personajes tenemos diferentes movidas se nos van mostrando sorpresas durante la película entonces en ese sentido yo estaba muy contento y estaba o sea, estaba disfrutando mucho la película entonces se agradece ver un slasher de este tipo un slasher que sorprenda en varios sentidos que el asesino te guste mucho que tenga muertes que tenga ritmo la secuencia inicial que tenemos en todos los slasher como primer asesinato está muy chula tiene un aura ahí de misterio de terror bastante bien conseguido la película pues no es de terror se va obviamente por el slasher pero la verdad que hombre se le ve el intento y la verdad que no está mal la verdad que sí me ha convencido bastante es una película que tampoco se le puede sacar un millón de cosas más porque tampoco intenta ser como he dicho la quinta maravilla del mundo es un slasher de manual producido por Blumhouse que no lo he dicho Blumhouse siempre aquí representando os quiero mucho entonces pues bastante contento con esta película la verdad un slasher de manual con la estructura ya muy vista pero con ritmo muerte, sangre y desinteresantes asesino interesante y conceptos bastante chulos SICK es una forma muy bien de empezar el año con este slasher mi calificación final para SICK es un 7 y medio pero bueno esa es la nota que yo les he dicho como siempre que abajo en la descripción me ha puesto el precio la verdad como siempre dámela y suscríbete y dale a la campanita para no volver a tener videos y que me digas cuál es tu película favorita de las que ha escrito Kevin Williamson y qué opinas de esta SICK si la has visto como siempre nos vemos en este video y a cuídense chavales chavales oh my god no